¿Cómo le va? David Correa lo saluda. Buen día, David, para toda su audiencia. Muy bien. Queríamos comunicarnos con usted porque el lunes se pone en marcha la extensión horaria, es la primera provincia que lo aplica en establecimientos públicos, obviamente. Va a estar incluso el ministro de Educación del país, Jaime Persic. ¿Cuáles son las expectativas para ustedes en función de esto? Bueno, esperamos que sean las mejores expectativas. Ahora, siempre como lo venimos planteando, hay situaciones que se las tenía que ir resolviendo previamente, bueno, en eso ha estado presente ATET. Si bien la Ley Nacional de Educación, esta hora extendida o con la completa, la prevé desde el año 2006 con la Ley 26.206 y la Ley Provincial 8.391. Así que, bueno, en Tucumán, para recordar, ya hubo momentos que se ha hecho una pequeña experiencia en aquellos años y, bueno, uno de los principales problemas que siempre hemos planteado es el tema de infraestructura, entre otras cosas. Así que, bueno, eso han estado las autoridades del gobierno educativo, han estado hace meses trabajando sobre eso y, principalmente, nosotros hemos planteado los derechos adquiridos de los docentes que no se les vayan a hacer cenar, porque esto es, al aumentar una hora, se modifica en todas las escuelas, digamos, la organización escolar. Y bien esto, por supuesto, está planteado mejor calidad educativa, como ya lo mencioné, que la misma Ley de Educación Nacional y Provincial lo prevé. Bueno, en ese sentido, hemos estado trabajando desde ATEP también para ver las distintas situaciones que se han ido surgiendo, el tema de cómo lo van a ampliar en cada escuela a esa hora que se aumenta. Así que, bueno, sin ver, por ejemplo, los derechos adquiridos de los docentes, porque hay docentes, para ejemplificar, que tienen dos cargos y las escuelas no están muy cercanas. Bueno, todo eso es una situación de coordinar y, en el caso que no pueda, bueno, respetar cómo viene trabajando ese docente. Ahora, para el docente que, efectivamente, pueda cumplir con la extensión horaria, ¿va a cobrar unos pesos más? Por supuesto, sí. Es un 25 por la equivalencia, si hablamos de tema sueldo, que eso también hemos planteado desde el primer día, que se debe abonar, tal como dice el estatuto, la ley de contrato de trabajo, igual tarea, igual remuneración. Así que, en ese sentido, es un 25 por ciento, equivale una hora más laboral por día, de lunes a viernes. Así que, bueno, esa equivalencia ya está asegurada, que le va a pagar a los docentes con esa proporción tal como corresponde. Bien, de acuerdo a los primeros datos, van a ser cerca de 114.000 los alumnos que van a comenzar con la extensión horaria, y en septiembre se le van a sumar casi 25.500 aproximadamente. ¿Ustedes van a acompañar, van a hacer una suerte de monitoreo para ir articulando con el Ministerio de Educación de nuestra provincia, especialmente cuando haya algún desajuste o algún inconveniente? Seguramente, lo que ya he planteado, lo que algo estaba explicando, si no lo han entendido, nosotros, el primer día que se ha anunciado que la idea de llevar una hora más laboral en la escuela de toda la provincia de Tucumán, hemos estado el primer día también aportando como corresponde, porque no tan solo acá impacta en lo que nosotros representamos en la educación a todos los docentes, sino que esto impacta directamente en toda la sociedad educativa, y como ATEP también queremos que esta propuesta que sea válida y que de la mejor manera que va a ser seguramente en bien de toda la comunidad educativa, de niños, adolescentes y adultos. Sí, además, en principio van a ser 38 días de más de clases cuando se ponga en marcha todo el sistema, pero claro, el lunes se pone en marcha y ahí se va a saber, además de los papeles, si surge algún problema y posiblemente esos docentes se los trasladen a ustedes, ¿no? Exactamente, ya lo venimos trabajando, y otra cosa para ejemplificar, también el tema, hay escuelas que dependen de las líneas de colectivo, de líneas de transporte, bueno, que también han estado trabajando con las empresas en transporte, porque tampoco es fácil cambiar un horario o correr un horario para las empresas, parece fácil, pero no es tan fácil en la práctica, así que de todo modo, todo eso el gobierno educativo lo vino planteando con las empresas, inclusive, bueno, son detalles que van a ir saliendo y seguramente que a partir del lunes van a salir otros detalles más, pero bueno, la garantía de parte del gobierno educativo hacia APEC es que no se cercenar ningún derecho, como le estaba diciendo, en distintas situaciones que se pueden dar, digamos, en el quehacer diario de todos los docentes. Sí, además porque sin duda, además de lo que les comprende a ustedes directamente como gremios, implica también cambios en el hogar, ¿no? En el hogar, en los establecimientos, en los docentes, digo, hay todo un mundo que ve modificado, ¿no? Es su rutina. Todo, es un detalle, si bien no está manifestando usted, hay docentes que quizás dejan sus niños en la guardería o con alguien que les cuida, y todo eso, por supuesto, sí, son detalles que van surgiendo y ya lo hemos ido planteando. Así que, bueno, de todo modo está garantizado que no se cercenar ningún derecho en los docentes, en todos los docentes que van a tener esta experiencia nueva, digamos, con la hora más laboral de lunes a viernes. Bien, Jiménez, seguramente en los próximos días vamos a estar nuevamente en contacto con usted para que, a ver, nos dé su mirada, una vez que se ponga en marcha la extensión horaria. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día ustedes también. A ustedes que tengan un buen día, buen fin de semana. Estuvimos delegando con Juan José Jiménez, secretario adjunto de ATEP, a propósito de que el lunes comienza en nuestra provincia la extensión horaria en los establecimientos educativos públicos.